¿Dónde están los de hongares, papito? ¿De dónde? De Tingo María. Chosica, ¿dónde? ¿Qué tiene que ver Chosica con la celda? Señoras y señores, gracias Inga Kola, gracias Diretti, gracias por su y gracias a nuestros amigos de Interbank. Nos falta soltar, ¿quién quiere el autoboy cero kilómetros? Por favor, abordan sus tickets, es muy importante, queremos darse encuentre todos nosotros. Música, por favor, recamina, maestro. 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 Yo te conocí. ¿De dónde están las patitas arriba? Y ahora vámonos hacia el norte. Gente de Trujillo, Piura, Cajamarca. Toda esta gente bonita. ¡Nos vamos al norte! Levanten las manitos. Su atención, por favor. Pasajeros con destino al norte. Si no se pasaron al G-8. Y las patitas arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Nos vamos hacia el norte, DJ! ¡De dónde están las hijas del norte! ¡Aguas, Marina! ¡Y las manitos arriba, Perú! ¡Salud! Perú, Perú, Perú... Y la luna, mi casa está. Y ahora nos vamos señores Hacia nuestra sierra peruana ¡Arriba, arriba! Y ahora vamos a saludar a nuestra comunidad negra Perreñafe Música negra, mis Tres chicos para el sorteo Una chanta para comprar licitas Necesitamos tres chicos guapos Para escoger al rey del último festival Música negra, papito Vamos a contar con la gente de Chincha ¡Eso! ¡Pon la palma Ría! Oye, pensar que en este festival tuvimos la suerte y el honor de tener al gran Pepe Vázquez Al espectacular Sando Cabero A la señora Lucila Campos Grande es el fanente de nuestra música negra ¡Pon la palma! ¡Pon la palma! ¡Pon la palma! ¡Pon la palma! Necesito cuatro chicos guapos para dar un...